¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? Lo que hacemos desde el municipio, con mucho sacrificio, pero que nos ha dado resultado. No es un trabajo de poda, hay que dejarlo bien claro, el trabajo de poda se va a hacer un llamado cuando llegue la fecha, en abril o mayo, pero sí le estamos sacando esas hojas que hacen que los pájaros no vengan tanto a la plaza. Algo que en su momento generó gran preocupación, que se buscó una solución y lo pueden hacer y dar resultado. Sí, eso nosotros nos asesoramos ya hace 3 o 4 años, donde tuvimos varias discusiones con ese tema, anduvimos corriendo los pájaros con una caña, trajimos águila, trajimos una cantidad de cosas y ninguna cosa dio resultado, cohetes, bombas. Sí, lo que más resultado nos ha dado todos los años es sacarle las hojas, esa gran cantidad de hojas, y entonces los pájaros sienten el frío y no vienen tanto a la plaza. ¿En otros lugares se da esta problemática, Sergio, también? Ah, se da, sí. Casi todos los municipios tienen el mismo problema en esta época del año. Y bueno, por suerte también de otro lado nos han llamado preguntándonos y están haciendo lo mismo que nosotros y les ha dado buen resultado también. Bueno, en materia de obras, en la zona del municipio se viene trabajando en 25 de agosto, ¿cómo está el tema del Parque Clausoles? Que sabemos que también en breve arranca toda la obra. La obra del Parque Clausoles está a punto ya de arrancar, de hacer la base y hacer el circuito, y las otras obras que tenemos que licitar durante el 2017. Se está haciendo el hormigón también en 25 de agosto, en esos lugares donde están más vencidos los paños de hormigón, y se está haciendo un trabajo también de limpieza de los pluviales de 25 de agosto, Rodó, Artiga, hasta Clausoles, para el buen funcionamiento en los días de lluvia, ahora en invierno. En toda la parte de pluviales, bueno, de la nueva avenida y demás, eso también, ¿no? Se ha hecho un trabajo para limpiar algo de la obra que había quedado y demás en los pluviales. Sí, habían quedado algunos hidrantes con hormigón, eso también ya se le pidió a la empresa que lo haga. Ahora, se están colocando los registros de saneamiento, se están haciendo las bases para los refugios, y en las lomadas también se están poniendo una tapa arriba de las canaletas para que las sillas de ruedas también puedan pasar en forma normal, en forma más fácil. Y bueno, se sigue trabajando en todas esas cosas, se está trabajando también en el acceso a Ordey, por parte de la Dirección de Obras del Gobierno Apartamental, y todos los trabajos que se vienen realizando en un municipio día a día.